Es obvio que están desesperados, quieren acallarme y quieren sacarme de la actividad pública. Manejo perverso, para usarlo políticamente, para sacar de la carrera política, compañeros y compañeras, aquí ya me están amenazando con el tema, porque cualquier crítica que haces a una mujer que se dedica a la política, entonces ya la quieren hacer violencia política de género. Los de la derecha son muy simuladores y a las verdades le dicen injurias y a los señalamientos yo a Rosario Robles le dije que corrupta, violencia política de género, fue a la cárcel por ese motivo, está a punto de regresar por lo mismo y dicen que es violencia política de género. Ya declaró este personaje público. Rosario Robles Berlanga pretende ser el instrumento para que las amenazas que hubo en la última sesión del INE, vamos por ti, estamos haciéndote el corralito, eres un misógino, eres un violentador. Es conocido este sujeto por sus actitudes misóginas y machistas. Se exprese tan mal de nuestra candidata, que es mujer, que tiene origen indígena, insiste e insiste en insultarla una y otra vez y luego vuelve a hablar de su enorme respeto a las mujeres. Una persona que fue sancionada por violencia política de género, como ya bien decía el representante del PRI. Que va a proceder, va a meter a los abogados más de la derecha, de alto pedorraje y van a usar al INE y al tribunal para buscar sancionarme, para buscar sancionarme. No respetan procedimiento, no respetan el fuero, no respetan nada, no respetan nada. Son absolutamente atrabiliarios y fue en el marco de la discusión del INE y ahí es muy singular porque les pareció, ahí se expresó, hubo expresiones de que no era importante lo de la violencia política de género impune que Denise Dresser desarrolló contra Andrea Chávez, que no, eso no es importante, eso es otro tema. O sea, estamos hablando de la violencia política de género y del uso perverso y justo ahí van, justo ahí van, al igual que Guadalupe Acosta Naranjo. Fíjate, inclusive yo iba a preguntar ahí, ¿y cómo le dices a una persona del sexo femenino que se dedique a la política que es corrupta? ¿Cómo le dices? Para que no te salgan con que es violencia política de género. Yo no tengo ninguna intención de obstaculizar su actividad política, no tengo ninguna intención de sacarla de la actividad, no tengo ninguna, está fuera de todo, lo que yo digo es lo que ha sido señalada y fue a prisión por ese tema y por la corrupción del Poder Judicial quedó en libertad. Y si le digo a Carlos Salinas de Gortari que es un corrupto, aquí el compañero presidente acredita toda la... el regalo de empresas públicas que eran bienes de la patria para darlos a lo que hoy es la oligarquía mexicana. Y si le digo corrupto a Salinas, violencia política de género, ¿qué les pasa? Es una perversidad lo que están haciendo, lo dije, lo están usando en contra nuestra, yo se los dije a las compañeras, se los dije cuando plantearon la legislación, se están equivocando, la van a aplicar a compañeros y compañeras, Laida Sansores está sancionada, lo único que falta es que la inscriban en el padrón y por cuánto tiempo. El del PRI que tenía yo ahí a dos asientos de mí, la máxima, la máxima. Hoy no voy a decir quién, lo van a acusar de violencia política de género. El dirigente me decía, pues que lo que yo he comentado, desproporcionado, porque una vez que tú cometes algún ilícito, pagas la condena y se acabó. Acá pretenden hacerla continua, permanente, eterna, pero además para sacar de la actividad pública a compañeros y compañeras comprometidos con el movimiento. Entonces va una nueva andanada. Ahí está el video. Yo sostengo lo que ahí dije, faltaba más, no dije ninguna mentira, no cometí ninguna violencia política de género. Reitero, ¿cómo le dices a una persona del sexo femenino que incurre en su actividad política en actos de corrupción, cómo le dices? Entonces, para que no te salgan con el cuento de que es violencia política de género. Están fúricos algunos, ahí el lado conservador del órgano electoral. Entonces amenazó, ahí no me pasó desapercibido. No voy a decir quién, porque van a decir que es violencia política de género, pero una persona integrante del consejo dijo que había revictimización. Y vi venir, porque yo usé un ejemplo, usé un ejemplo de una comparecencia de una funcionaria del gobierno de Peña acusada de corrupción, de robarse 5 mil millones de pesos de los más pobres del país, de los más pobres de la jornada contra el hambre. Y el poder judicial corrupto la liberó. La fiscalía sigue insistiendo que regrese a prisión. Y entonces ya anunció ese personaje que... Pues se fue a la... con una trayectoria de izquierda de toda la vida, se fue a la derecha, se fue a hacer una intriga. Quieren... Quieren... Este... Sacarme de la actividad pública. No van a poder. No van a poder. Están... Me parece que actuando con absoluta facciosidad.